Hola, hola, artistas. Este es el tutorial 7 de Krita. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que pulses en el icono que hay arriba a la derecha o eches un vistazo en mi canal. En los anteriores vídeos estuvimos viendo estas herramientas de Krita, las de arriba, y ahora voy a seguir explicando estas de aquí abajo, pero hay algo que quería decir que se me olvidó en el anterior vídeo, y es sobre la herramienta de transformar. Aquí hay varios filtros, podéis seleccionar el que queráis. Por efecto, suele estar seleccionado este, el bicúbico, haciendo transformaciones, por ejemplo, volteando la imagen, se puede ver que prácticamente está igual, pero si lo que hago es rotarla, entonces ya se empieza a notar que la imagen se ha difuminado, ha perdido calidad. Esto suele pasar prácticamente con casi todos los filtros. Siempre que se transforma la imagen se está perdiendo calidad. Por ejemplo, si probamos este filtro, el de B-Spline, y hacemos otra vez la transformación de voltear. Aquí veremos que incluso la difuminación es mayor. Y si lo rotamos, pues parece que incluso se va perdiendo cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Si lo que queréis es hacer transformaciones sin perder calidad, yo normalmente suelo usar este filtro, el de Lanzos 3. Con este se puede voltear sin perder calidad. Incluso, al rotar, aunque se pierde calidad, parece que no es tanta. Pero bueno, esto ya es cuestión de probar el que más os convenga, el que más os guste en cada momento. Ahora ya sí, empezamos con el vídeo, con la herramienta que quería explicar ahora. Ahora, aquí tenemos la herramienta de degradados o gradientes. Podemos seleccionar qué tipo de degradado creemos, si va a ser radial, lineal... Seleccionando los colores, por ejemplo en este caso el negro, y aquí el tipo de gradiente. Por defecto está seleccionado este, pero podemos seleccionar cualquier otro. Y al pinchar y arrastrar, se generaría el gradiente. Se puede variar la opacidad, como siempre. Y aquí, como decía, el tipo de gradiente puede ser radial, que sería en círculo. Y bueno, hay otros tipos, cuadrado, si es cuestión de ir probando. Estas opciones son para repetir el gradiente. Esta opción de invertir sería para invertir los colores. Aquí el cuadrado está de color verde y afuera de azul. Y si lo invertimos, será al revés. El cuadrado este del medio será azul y el otro será verde. Desde esta opción, también se puede importar gradientes. Podemos seleccionar algún sitio donde tengamos gradientes. De todas maneras, en vídeos anteriores ya expliqué dónde había que meterlos. Si los metéis en la carpeta correspondiente, os aparecerán ya directamente aquí. Con este icono se podrían borrar. Y desde este botón se pueden modificar los colores. Pinchando en algún color que queramos, por ejemplo, este de aquí, podemos cambiar el color que va a quedar en la parte de la izquierda y en el de la derecha. Por ejemplo, aquí va del azul al blanco. Podríamos cambiar a otro color, por ejemplo, naranja. Y el verde. Entonces, iría progresando de esta manera, aunque se puede variar si arrastramos este triángulo blanco. Incluso se puede variar la opacidad. Y el tipo de gradiente también se puede cambiar aquí. Aquí, como veis, se marca la franja en azul. La franja que va a cambiar. Se puede modificar esta franja arrastrando los triángulos. Cada franja consta de un borde, el triángulo negro. Otro borde, que es el triángulo negro también. Y una franja que es la que aporta el cambio entre un color de un extremo y otro. Esta es la herramienta del selector de color. Cualquier sitio que pinchemos, nos va a salir o bien en este panel, o aquí en este, el color que hemos seleccionado. Por defecto, si tenemos seleccionada otra herramienta y pulsamos la tecla control, automáticamente ya nos cambia a la herramienta del selector de color. De todas maneras, pulsando aquí la herramienta del selector de color, tenemos varias opciones. Si usamos paletas, el color se nos puede añadir ahí. Esto de las paletas lo explicaré más adelante. Por defecto, el color que coge es del pixel que estemos seleccionando, pero también se puede variar. Cuanto más píxeles pongamos, más impreciso será. Y aquí se ve el valor de cada color. La cantidad que tiene de rojo, de verde, de azul, y de alfa, si es transparencia debe ser un valor cero y si es opaco es 255. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.